Yo venía de la papelería de acá y cuando iba abriendo, escuché como 20, 30 detonaciones enseguida, así traté de meterme rápido. Con diferencia de apenas 10 minutos, dos estaciones y una caseta de policía de León fueron atacadas por hombres con armas de alto poder. El primer ataque se reportó a la 1.40 de la tarde contra una caseta ubicada en el bulevar vasco de Quiroga, en la colonia San Manuel. La Secretaría de Seguridad de León confirmó en un comunicado que aquí un policía perdió la vida. Sí lo conocía de vista al señor, estaba ahí. Dice que se aburría mucho porque creo que venía de una lesión, o sea, es lastimado de la columna y se estaba incorporando y lo saludaba siempre que pasaba. Me hacía terrible y luego hablé al 911. El segundo ataque ocurrió a la 1.50 de la tarde en la estación de policía ubicada en el bulevar San Pedro, en la colonia Jardines de Jerez. Ahí, un elemento de seguridad municipal resultó lesionado. A las 2 de la tarde se alertó sobre un tercer ataque armado, ahora en la estación de policía de la colonia León 2. Aquí, otro elemento resultó lesionado. Los casquillos de arma larga quedaron regados en el piso. Con estos tres ataques suman ocho agresiones contra policías de León durante octubre y que han dejado como saldo cuatro policías sin vida. Con imágenes de Mauricio Becerra y Emanuel Morales, René Funes, Fuerza Informativa Azteca.